Un 25 de marzo en la guerra del Chaco por Luis Agüero Warner. El 25 de marzo de 1935, mientras los comandantes de las tropas que fracasaron en su intento de ocupar Villamontes enterraban sus muertos, vendaban heridos y amputaban miembros delisiados, la fuerza aérea paraguaya surcaba cielos bolivianos para tomar revancha en nombre de los caídos. Los audaces bombardeos acompañaban el avance del segundo cuerpo de ejército paraguayo que llegaría a Charagua en el mes de abril. Una maniobra envolvente del mítico Eugenio Garay, ya anciano y de Blanca Greña, fue facilitada por el contundente acompañamiento de la aviación. Los vuelos de reconocimiento de Hermes Gómez y Fernando Pérez Venerí a principio de marzo facilitaron las operaciones terrestres de los hombres de Franco, que se abrieron paso contra todo pronóstico a través de sierras y pinachos andinos para con sus ataques neutralizar lo que quedaba de la novena división boliviana. Ese 25 de marzo, Hermes Gómez despegaba sobre el aire impalpable, hecha sólida rampa por la salida y el milagro del que aquellos pilotos legendarios fueron capaces de hacer, llevando como tripulante a Pablo Stagny, luego comandante de la aviación militar. En las otras aeronaves iban al mando Pérez Veneri, Vítor Vallejo y Gustavo Samaniego con sus respectivos acompañantes. Las incursiones aladas continuaron durante todo el mes de abril, mientras las tropas en tierra se aventuraban por escarpados senderos para llegar a las cumbres luminosas de la victoria.